Estamos no solo entrando ya a la última parte del año, sino que también estamos entrando ya a la recta final del gobierno. Y claro, durante este periodo ha habido algunas preguntas, algunas inquietudes respecto a los nombramientos de algunas seremías que aún faltaban nominar a sus titulares, básicamente porque varios de ellos decidieron dar un paso al costado para ir como candidatos al Parlamento en nuestra región. Por ello, podemos decirle que en esta jornada se nombró, por ejemplo, ya le mostrábamos aquello, al nuevo seremio de obras públicas que se trata de Javier García y también el de Energía, Mario Pizama. Pero falta el del gobierno interior, o representando en este caso a la vocería de gobierno, Ministerio de Secretaría General de Gobierno, y también al de Deportes. Las críticas habían salido en varios medios de comunicación, básicamente, porque el gobierno se había comprometido aquí en la región a andarlo a conocer durante la semana. Por eso tenemos de invitado a quien da a conocer esta información, el representante de la propia Presidenta de la República en nuestra zona, Leonardo de la Prida. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Intendente, ¿por qué se habían demorado un poco estos nombramientos? No, como tal, como lo habíamos señalado, la verdad es que el gobierno toma muy en serio cada nombre que es propuesto y hace una investigación respecto a cada uno de ellos para que no tenga algún antecedente, como ha ocurrido en otras ocasiones. En ese contexto, nosotros cumplimos, además, después de reemplazar al Seremi de Energía, en nombrar a su reemplazo entre las 48 horas, y también hoy día ya pudo anunciar los nombres de los nuevos Seremi de Gobierno y de Deporte. El nuevo Seremi de Gobierno es Marco Carrillo, él es un sanpablino de la provincia de Osorno, PPD. Y por otra parte, en la cartera con la Seremi de Deporte, asume don Víctor Nahil, puertobarino, que es socialista. Él es profesor de... Profesor de Educación Física. De Educación Física. Profesor de Educación Física. Profesor de Educación Física. Sí, hasta el día de hoy ha sido un asesor mío directo. Y la importancia es interesante, y por eso fue la propuesta del nombre, es que él me ha acompañado en toda la región. Conoce a los dirigentes sociales de toda la región. Y a estas alturas del partido lo importante era mantener una vinculación directa con ellos, porque son los que canalizan las inquietudes de la ciudadanía. Y él cercano a usted también, ¿no? ¿Perdón? ¿Y cercano a usted será su asesor? Sí, claro, de todas maneras. Aquí hay una señal también política, ¿no? Que pueda ser leída. que en este caso el propio Intendente ha nombrado ahí en una cartera tan relevante como la vocería de la región a un asesor suyo. ¿Cómo están las relaciones justamente entre estos nombramientos y anteriores aquí, yo sé, con los parlamentarios de la zona? Yo diría que nosotros tenemos una relación bastante fluida y armónica con los parlamentarios, tanto con el senador, el único senador de nuestro sector, que es el senador Quintero, y los diputados, con el presidente de la Cámara de Diputados también, que es nuestro diputado Fidel Espinosa, y con el resto de diputados, una excelente relación. Bueno, resumiendo entonces los nombramientos, en CGGOP, o Ministerio de Secretaría General de Gobierno en la región, Marco Carrillo del PPD, en Energía, Mario Pizama, que está adentro del mismo ministerio, ¿verdad? ¿El de qué partido es? El del Partido Radical. Ahí se mantuvieron las pintas, Partido Radical entra y sale. Y en Obras Públicas, Javier García, que era... Ex Radical, Ceremi de Energía, que asume la cartera de Obras Públicas. Y en Deportes, Víctor Nail, Partido Salista. Yo quisiera destacar que era muy importante que la persona que asume un cargo tan relevante como sea el Ceremi de Obras Públicas, la región de Los Lagos, la región con el mayor presupuesto sectorial, regional, de todo el país, más que incluso que la región metropolitana, es la región de Los Lagos. Y esto sin contar la inversión del puente Chacao. Tiene que ser una persona que tenga el conocimiento de la región, que tenga el conocimiento de crisis, porque a él le correspondió también hacerse cargo de todo lo que tiene que ver con cortes de energía, con temporales y las coordinaciones de los equipos de emergencia, junto a Carlos Contreras, del cual estamos muy agradecidos, como Ceremi Mop. Intendente, acá hay un tema que sin duda durante las últimas semanas ha marcado pauta para bien o para mal. Ha habido bastante preocupación desde el mundo productivo, desde los privados también, del mundo público, de varios municipios. Esta petición que hizo en su momento Erick Vargas, como representante, decía, de 15 comunidades respecto a solicitar allí una concesión de borde costero desde prácticamente el sector de Puelche, Caleta-La Arena, carretera Austral, hasta el sector del canal de Chacao, donde está Pargua. Bueno, finalmente la subsecretaría de Pesca dijo que no ante ello, pero generó toda una discusión porque, claro, alguien podría utilizar la ley Lafkenche para aquello, una ley que existe desde el año 2008. ¿Cuál es la interpretación que hace usted como autoridad regional respecto, uno, a lo que hizo Erick Vargas, y dos, a lo que pudiese ocurrir a futuro con la ley Lafkenche? Bueno, primero que nada señalar que la ley Lafkenche es una ley de espacio costero marítimo, pueblo originario. Eso significa la ley Lafkenche. Es conceder una especie de concesión o de reconocimiento de relación de la comunidad originaria costera con el territorio marítimo. Y en este sentido, lo importante es destacar que la ley no le otorga la propiedad de ese sector cuando una comunidad le es reconocida, sino que le otorga ciertos derechos y participar en un plan de administración junto a todos los actores que se desarrollan en el territorio. Nosotros como región de los lagos, como tenemos, por decir de alguna manera, multiplicado por tres la costa equivalente al largo de la región, porque tenemos el lado pacífico de Chiloé, el lado interior de Chiloé, y lo que antes se llamaba Chiloé continental, hoy día Patagonia Verde, de lo que es Cochamó y Palena, el sector de Cochamó y Palena. Claro, lo que debería ser una sola costa está multiplicada efectivamente por tres. Y por lo cual tenemos el 70%, el 70% de las solicitudes de espacios costeros de pueblo originario, de todo el país. Por lo cual, este intendente, el equipo de trabajo del gobierno regional, la autoridad marítima y cada uno de los intervinientes de acá ha debido hacer una especialización en este tema. Yo quiero decirle, y como lo dije en el diario ayer en el Mercurio, de que aquí creo que hay mal entendimiento o falta de conocimiento cabal de lo que significa, tanto por algunos de los solicitantes, que algunos creen que por solo solicitar esta concesión pasan a ser dueños, como también de los encargados de la actividad comercial o industrial del sector, a veces mitilicultores o dueños de puertos o a veces también todo lo que son los pescadores artesanales, del miedo de que van a perder su posibilidad de trabajar. No es así, porque una vez que es concedido, se genera un régimen de administración en que participan todos. Pero hay una dificultad, y de eso no tengo ningún problema en señalarlo, que yo creo que es una dificultad de interpretación a una parte de la ley que dice que mientras se está tramitando una de estas solicitudes, quedan suspendidas todas las otras solicitudes, aunque sean anteriores, que nos hayan concedido. Y esto significa, por ejemplo, en los mitilicultores que año tras año renuevan sus solicitudes para poder plantar o poner sus semillas flotando en el mar para que crezcan los choritos, los mitílios, no lo pueden hacer. Y eso evidentemente afecta la actividad comercial. Y esa es la preocupación principal que existía en ese sector. Exacto. Independiente de la respuesta, si esta respuesta demoraba un par de meses, duraba seis meses, duraba un año, durante todo ese periodo ellos no podían avanzar en su trámite. Yo creo que hoy día la comunidad política está tomando conciencia de que esta es una situación grave que hay que regular. No disminuir, digamos, la ley en cuanto a lo que tiene la relación con las comunidades originarias, que creo que es muy buena. Ayer yo me entrevisté con dos grupos de comunidades de Calvucos distintos, yo diría en algún momento antagónico, y ambos coinciden en la relación de que lo que se busca con la ley es la protección de ese territorio marítimo, es la relación de ellos con el mar, y nos buscan otro tema, no es un tema político. Sin embargo, creo que falta conocimiento y creo que hay que superar esta situación de lo que genera la solicitud antes que se entrega. O sea, este caso, esta situación, ¿significa que hay que mejorar la ley de la Fiancha? ¿Que tiene vacíos? No, yo creo que lo que hay que hacer es ver la parte administrativa, que es el reglamento, u otras normas que acomoden, digamos, lo que significan las concesiones interactuando con esta ley. Pero quiero ser claro, aquí no se ha terminado la situación de don Erick Vargas, porque don Erick Vargas puede presentar recursos, pero más allá de que yo creo que él realmente no lo va a poder hacer, porque no va a poder fructificar su petición, porque lo que dice el subsecretario Pesca es que él no tiene la legitimidad activa, es decir, él no tiene la calidad de ser un dirigente de alguna de esas comunidades reconocidas de los sectores que se están pidiendo para poder presentarla, porque eso es lo que pide la ley, ser un dirigente o representar a una comunidad o asociación de comunidades del sector. Eso no lo tiene. Él es reconocido como una autoridad ancestral mapuche, no técnica desde el punto de vista de la ley. Claro, y además varias comunidades dijeron que ellos firmaron un apoyo a Erick Vargas, no una solicitud necesariamente de concesión. Y lo que está cobrando fuerza, lo decía también el señor Vera Millaquín, que forma parte, ¿no es cierto?, también de la CRU, como representante de las comunidades originarias. El de Calbuco. Claro, es de Calbuco de Pargua, justamente. Es que queda claro que estas mega solicitudes no tienen sentido. Aquí lo que importa es que la comunidad del sector pida literalmente y directamente su espacio costero. Pero esto de pretender reivindicaciones más políticas, reivindicaciones de algún tipo, algunos llaman hasta maritorio al tema, no creo que es la lógica y no es como lo han tomado las comunidades muy responsablemente en la región de los lagos. Yo diría que acá ha habido un ejemplo muy potente, que es lo que ocurrió en Hualayhue, con Mariñenco Winay, que es uno de los espacios costeros más grandes que se ha pedido, que es casi todo el borde costero de la comuna, en que se llegó a un acuerdo entre salmoneros, pescadores artesanales y comunidades originarias, también con la municipalidad. Y el alcalde ha sido también esencial en cuanto a entender que deben convivir en el territorio. Y han estado también dispuestos los solicitantes a sacar de su solicitud sectores que han concordado con los pescadores, por ejemplo. Y en el momento que ellos retiran, automáticamente queda desagravado eso y ya no tiene que ser considerado en las instancias siguientes. Pero siempre está la definición de la autoridad política, que es la Comisión Regional de Unso de Borde Costero, que la forma de los alcaldes, los empresarios, el gobierno, con varios de sus seremis, los representantes de la pesca artesanal, por cierto, y las comunidades originarias, en que pueden perfectamente recortar pedazos de la solicitud hecha por una comunidad originaria en pos de la armonía política y de los intereses económicos y sociales de cada sector de la región de Los Lagos. Y con autoridad del Poder Ejecutivo acá de la región. ¿Qué le pareció lo que hizo Erick Vargas? ¿Cómo lo define? ¿Cómo lo califica? Mira, yo diría que incluso él fue entrevistado aquí mismo, me pareció un hombre bastante razonable en su posición. Pero, como digo, conociendo más de cerca la situación de la ley Lafkenche, y que además, cuando uno hace esta solicitud, luego tiene que administrar este territorio, creo que debe ser mucho más localizado. No me parecen estas mega solicitudes, sin perjuicio de que puedan hacerlo según la ley. Probablemente quiso mandar una señal política. Está bien, pero yo insisto, esto no es un tema político. Como colocar el tema en el tapete, en la discusión pública, que finalmente eso generó. Porque si Erick Vargas no hubiera puesto este tema, o no hubiera hecho esta solicitud, probablemente no estaríamos discutiendo la ley Lafkenche hoy día con la preocupación que le están haciendo organismos públicos y privados. Pero, ¿sabe qué? También pasa algo... Porque, insisto, esta ley tiene casi 10 años. Nunca había generado este tema. Bueno, hemos tenido varios temas, pero más acotados a sectores menos urbanizados. Claro, porque aquí estábamos hablando de que la solicitud partía desde un sector rural costero, pasando por Puerto Montt, Calbuco, o sea, que son ciudades. Y si bien por el puerto de Puerto Montt, por el puerto de Oxfam, por... Todo, todo. Exactamente. Claro, incluso se sobreponía a otras solicitudes ya presentadas con anterioridad. Por ejemplo, vamos a tener el SAB, una ceremonia ahí en Tenglo, en cual una comunidad desafecta a un sector justamente acordado con los pescadores. Aquí los pescadores, que también son pueblos originarios, muchos de ellos, han entendido que aquí no hay un enemigo, sino que hay que coordinarse. Y eso es cuando uno deja atrás posiciones antagónicas, posiciones doctrinarias, para entender que esto simplemente busca que las comunidades originarias tomen la presencia y el valor que les corresponde, que sean escuchadas, pero por cierto, que estén atentas al desarrollo de su territorio. ¿Y qué se hace ahora, entonces, para evitar situaciones como esta? No le quepa duda que estamos haciendo todo lo necesario para las coordinaciones de punto de vista reglamentario y también entrevistándonos con las empresas para que hoy día, por ejemplo, pidan esas autorizaciones de escasa importancia. O sea, lo pregunto al revés. ¿Cómo se le manda una señal de tranquilidad, por ejemplo, a los mitilicultores, que también son pequeños productores? La gracia de la mitilicultura, a diferencia de la salmonicultura, es que son muchos pequeños productores que finalmente hacen una producción mayor. Bueno, yo creo que la señal de tranquilidad es justamente lo que ha ocurrido, que su pesca está haciendo el trabajo de forma prolija y que va a ser exigente en las presentaciones en cuanto a quiénes lo hacen y también cuáles son los sectores que delimitan. Ahora, tomando en consideración aquello, tomando en consideración que esta región tiene una mirada hacia el mar potente, las relaciones laborales, las relaciones de las comunidades, las relaciones de los pescadores, desde el punto de vista del gobierno, ¿cómo se ve en esta última etapa? ¿Qué énfasis van a poner ustedes, entendiendo que quedan, no sé, cuatro meses de este año y tres del próximo? Mire, yo le puedo decir que yo no puedo tener una mejor relación con los pescadores artesanales de la región de los lagos. La verdad, no solamente tengo una relación cordial, sino casi de amistad, de reconocimiento, de entenderlos, he llegado a comprender muy bien sus inquietudes. Estoy muy contento de que hoy día en Fundación Chinquiwe tengamos un directorio mucho más amplio, que representa o que tiene integrantes que vienen de CONAPACH, que vienen también de la Asociación de Federaciones o de CONDEP, es decir, están representadas todas o parte importante de la pesca artesanal. Tenemos un nuevo gerente en Fundación Chinquiwe, tenemos hoy día un plan para llegar a diversificación productiva por más de 5 mil millones de pesos, y entendemos que ellos tienen reivindicaciones importantes que señalan, como por ejemplo la situación de la Merluza, de la Reineta también, y estamos atentos a hacer valer sus intereses a nivel central. ¿Y dónde están los énfasis en lo que queda de gobierno? Los énfasis es en demostrarle y recordarle a la gente, y se lo digo directamente a la cara, que no da lo mismo que en gobierne, porque este gobierno, por ejemplo, ha hecho más inversión en hospitales que nunca, nunca se había invertido tanto en hospitales en la región de Los Lagos, como hoy día que tenemos licitación de tres hospitales importantes en Chiloé, donde tenemos hoy día la gratuidad universitaria, que avanza y avanza a más del 60-70% en la Universidad de Los Lagos y la sede de la Universidad Austral, acá en Puerto Montt, que ha significado mejorar las posibilidades de nivelar la cancha, de tener una educación que no dependa de la situación económica de las familias, y eso ha sido con sudor y lágrimas de nuestros representantes en el Parlamento, de nuestros ministros y de nuestra presidenta. ¿Y por ende? Y por ende, yo llamo a ser consecuentes de las cosas que han recibido, no recibido como un regalo de la autoridad, ni mucho menos. Pero eso es un mensaje para la decisión que haya tomado la gente en la próxima elección. Lo que yo quiero decir es que no, para nada, porque aquí, por ejemplo, a veces cuando estoy entregando una llave de servicio, de la Ministerio de la Vivienda, aparece algo así como, muchas gracias por... No, señora, no me dé las gracias por la casa, porque yo no le estoy regalando la casa, sino que es un derecho social reconocido por la presidenta de la República, y esto es lo que este gobierno ha querido. Hay derechos sociales que no tienen que ver con la calidad o las posibilidades económicas de la gente. La ley Ricardo Soto, para comprar lo que son remedios caros, y todo lo que tiene que ver con nivelar la cancha en todos los aspectos. Bueno, debe ser de los pocos que piensan, sí, porque muchos parlamentarios que justamente lo que buscan es estar en esa ceremonia de entrega de llave, porque el mensaje que trata de entregar es que justamente la casa se logró gracias a ella. Bueno, más contradictorio aún todavía, por más que los parlamentarios de oposición nos critiquen por el diario, por la prensa, aparecen sonrientes al lado nuestro entregando las casas los días viernes y sábado. ¿Qué le gustaría que se dijese de su gestión el 12 de marzo del 2018? Un intendente dialogante, un intendente que no busca protagonismo, porque además yo soy simplemente un representante de la presidenta, a mí me nombraron, y como abogado que soy me siento simplemente un ejecutor de su mandato, y muy contento de haber dado estabilidad política a la región, que es lo más importante. ¿No tiene aspiraciones de otro tipo de políticas? Hoy día estoy muy tranquilo con lo que estoy haciendo, pero tengo un capital social hoy día distinto. Conozco cosas que no sabía, conozco la región de los lagos, que es un privilegio de la manera que la conozco. Le doy un ejemplo, la semana pasada fui a Futaleufú, en la mañana en avión, a ver el nuevo hospital, que está en marcha blanca para que lo inaugure la presidenta de la República los primeros días de octubre, y luego volamos a Castro, y estuvimos allá también viendo otros temas. Entonces, el poder conocer la región así es un privilegio, pero además es un desafío y una obligación de poder hacer ver lo que he conocido. ¿Regresará a Osorno, a su actividad profesional? Es un tema que está por definirse, Portomón tiene sus atractivos también. ¿Le interesa Portomón? Me gusta Portomón. ¿Y por ende? Pero me gusta Portomón por razones personales, estoy muy contento acá. ¿Profesionalmente no? Como le digo, yo soy parte de la región de los lagos, y lo que venga más adelante todavía está por verse. Las elecciones que se aproximan, tomando en consideración que son una autoridad política, donde evidentemente representan una coalición, una coalición que sin embargo tiene hoy día dos candidatos. Así es. ¿Qué pasa con las acusaciones, por ejemplo, que ha habido en el interior de la Junji, donde los trabajadores, yo sé, se han reunido con ustedes, porque plantean que su director ha utilizado métodos que ellos consideran que son incluso abusivos, que ha hecho llamados en horarios de trabajo, que en el fondo que está haciendo campaña, eso es lo que han tratado de decir. ¿Cómo se combate eso? Pero también, paralelamente con el mensaje que debe entregar el gobierno, o quiere entregar el gobierno, de que debería existir continuidad para el siguiente periodo. Mire, evidentemente nosotros queremos que haya continuidad, que se mantengan los derechos sociales, como decía recién, y no que se pretenda volver, ¿no es cierto?, a una educación que busque lucro y ese tipo de cosas. Pero eso fuera de horario de trabajo, porque la Presidenta de la República ha sido muy clara en eso. Aquí hay que trabajar hasta el último día y las autoridades de gobierno tienen que dar el mejor ejemplo. Yo creo que, bueno, como siempre... ¿Qué se le dice a esos trabajadores de la Junja que están denunciando a su propio jefe? Mire, nosotros tenemos la mejor disposición de canalizar esas denuncias, como se los dije a ellos, dirigentes nacionales y regionales que estuvieron presentes hoy día conmigo, y ellos quedaron confiados en que yo transmitiré estas inquietudes y se harán las investigaciones de rigor. Aquí nadie está buscando esconder la responsabilidad de un director o directora, Ceremi, o lo que sea, porque aquí lo que importa es que este gobierno, que dice respetar los derechos sociales, parte por respetar también a la gente y a sus trabajadores. Y eso es tan claro, la Secretaría General de Gobierno ha generado capacitaciones, viajes, cursos, para que las personas conozcan que este es un interés primordial del gobierno, la atención es tan importante como el beneficio que se puede entregar. La gente tiene derecho a ser tratada dignamente, y eso significa, evidentemente, también para los funcionarios y funcionarias de planta, contrata o horarios. ¿Habrá nuevos cambios en algunas jefaturas, en bandos medios, en esta última etapa del gobierno? No, yo no visualizo mayores cambios, ya estamos nombrando cuatro Ceremis, también nombramos al representante de esta sección especial, que se encarga del desarrollo de las zonas extremas que tenemos en esta región, que es Palena y la comuna de Cochamón, la provincia de Yanquihue, y evidentemente, ojalá quisiéramos quedarnos con ese equipo hasta el final. ¿Esa persona viene de la Municipalidad de Frutillar? ¿También fue administrador de la Municipalidad de Frutillar? Así es, tiene mucha experiencia en el trato municipal, que es justamente lo que a mí me interesa. O sea, Patagonia Verde queda en la Municipalidad de Frutillar, ex-municipalidad de Frutillar. No veo la relación directamente, pero me parece interesante. No, porque el alcalde anterior era... Sí, bueno, pero mire... Su administrador es el que... Sí, yo tengo que reconocer que Ramón Espinosa hizo un excelente trabajo en Patagonia Verde, él le dio vigor, le dio visibilidad, y como gestor municipal, también sabía la relación que tenía que hacer con los cuatro municipios con los cuales interactuaba, así que yo estoy agradecido de él y me parece interesante poder mantener a esta altura por cinco meses una persona que perpetúe la misma gestión. Así de simple. Bien, pues, intendente, le agradezco que haya estado con nosotros. Mensaje también, me imagino, para la gente en estas fiestas patrias donde usted tendrá que estar participando activamente en diferentes actos, allí participando no solo en el Tdeum católico, sino también revistando tropas. Me imagino que eso se va acostumbrando, se aprende. Sí, es un honor también, una actividad cívica republicana. Una actividad cívica y juntarse con las autoridades, que uno no se encuentra todos los días, pero principalmente decirle que desea a toda la comunidad unas muy buenas, unas muy felices fiestas patrias, decirle que estamos todos atentos a que tengamos un par de días de sol, porque ha sido realmente un año normal, pero un año muy lluvioso, a diferencia de los últimos años, ya nos habíamos acostumbrado a tener menos lluvia, menos frío, y por eso ojalá que gocemos, comamos buenas empanadas y nos unamos todos como chilenos y chilenos que somos. Ya pues, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y también muchas gracias a la comunidad. Leonardo de la Prida, el intendente de la región de los Lagos aquí en Vertice TV. Junto a él estamos despidiendo la presente edición de este Pulso de la Noticia. Usted lo sabe, el Pulso de la Región, aquí en la televisión local, en Vertice TV. Hasta pronto. Vértice TV. Con el auspicio de BTR, Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, presentaron El Pulso de la Noticia. En Saiza queremos estar siempre conectados contigo. Para ello, contamos con distintos canales de contacto. Llama a nuestro call center al 600-401-2020. Lo que necesitas saber, lo puedes encontrar en nuestra web saiza.cl. También puedes enviar un mensaje de texto. En caso de querer informar un corte de energía, envía luz, gato, número de cliente al 4020. Saiza, siempre más cerca de ti. La Municipalidad de Puerto Montt, a través del Departamento de Cultura, le invita a participar de un completo programa para disfrutar en familia de las Fiestas Patrias 2017. La parrilla de actividades tendrá como énfasis los tradicionales desfiles, gastronomía típica y juegos populares. Para mayor información, ingresa en la página www.puertomont.cl. Organiza, Departamento de Cultura, Invita, Municipalidad de Puerto Montt. Sigamos creciendo. ¿Cómo no lo vas a querer? Lo manejas los 365 días del año. Te protege del viento y la lluvia. Deja en su destino a quienes más amas. Y te espera todos los días para llevarte a hogar. Déjalo en un lugar donde lo cuiden como merecen. SBT Estacionamientos Subterráneos. SBT Estacionamientos Subterráneos. Con BTR Móvil. Vívelo en Gigas. BTR. Vívelo hoy.